El grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, Asociación Civil, ha registrado 64 casos de mujeres asesinadas en el estado durante el 2024, lo que acumula 173 feminicidios del 1 de diciembre de 2022 al 28 de agosto del año en curso, luego de que el pasado miércoles Oaxaca registrara uno de sus días más violentos al presentar 13 asesinatos en distintas zonas del estado, de los cuales tres de ellos fueron feminicidios ocurridos en San Francisco del Mar, el organismo civil exigió poner un alto a la violencia contra las mujeres. Solo la región de Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec se colocan como las regiones más violentas para las mujeres al concentrar 54 y 34 feminicidios respectivamente. Le continúa la Mixteca con 26, la Costa con 23, Sierra Sur 16, el Papaloapan 12 y la Cañada 8 casos. Asimismo, el organismo urgió a las autoridades estatales a la implementación de políticas y estrategias de seguridad que garanticen la vida y libertad de las mujeres. Jezmujer precisó que no se puede dejar de visibilizar y denunciar esta problemática que afecta a niñas, adolescentes y mujeres oaxaqueñas. Por lo tanto, las autoridades e instancias competentes deben de promover acciones que aseguren el pleno goce de derechos y justicia para todas las víctimas. Asimismo, consideró necesario la actuación de manera eficaz para erradicar la violencia feminicida. Recalcó que el objetivo como organización de la sociedad civil es construir un Oaxaca en el que niñas y mujeres puedan vivir sin temor y libres de toda forma de violencia, por eso no dejarán de exigir justicia. Para Noti 13, Alondra Olivera.